San Pedro Sula y el Departamento de Cortés asumieron la importancia que hoy ocupan dentro de la economía nacional como consecuencia de un profundo proceso de modernización e industrialización que arrancó como en muchas otras regiones de América Latina hacia fines de la década de 1940. En toda la zona norte se estaba gestando una configuración territorial, social, política y urbana jamás vista en la evolución histórica de Honduras debido a las relaciones comerciales que trajo la exportación bananera, los procesos migratorios nacionales y extranjeros y el creciente desarrollo de la infraestructura y las comunicaciones entre las concentraciones poblacionales. Un dato interesante es que durante el periodo comprendido entre 1950 y 1960, San Pedro Sula y la costa norte en general superaron la tasa de crecimiento poblacional de Tegucigalpa y en todo Latinoamérica solamente Venezuela y Brasil registraban mayores índices de urbanización. Esto provocó que en la capital industrial se comenzaran a proyectar aspiraciones sociales que cuestionaban el imperio político y burocrático del distrito central.